El presidente Donald Trump visitó este martes la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona para celebrar la construcción de más de 300 kilómetros de muro limítrofe en un intento de recordar a los votantes el progreso que han logrado respecto a una de las principales promesas durante la campaña electoral del año 2016. El mandatario atribuyó al muro la virtud de detener no sólo la inmigración ilegal sino también el coronavirus a pesar de que el estado ha reportado un récord de casos confirmados de coronavirus con 3.591 nuevos contagiados. La visita del presidente se desarrolló mientras los principales funcionarios de salud pública en Washington estaban testificando sobre la amenaza actual que representa el COVID-19 y señalando a Arizona como uno de los estados que ahora experimentan un aumento en el número de casos. Gracias por ver el video.